Noticias en tiempo real. Opositores queman la bandera de El Salvador en pleno centro histórico, una falta de respeto al país, que demuestra la bajeza e inmundicia de esa gente que solo quiere ver destrucción y regresar al pasado de violencia que tanto sufrimiento causó a los salvadoreños. Pero viendo mierdas así como estos tipos quemando banderas salvadoreñas, ¿creen ustedes? Este tipo de gente así no merece. Ser salvadoreña definitivamente, estos hijos presos tendrían que estar. Marchamos por la transparencia, porque el pueblo sabe que el dinero no está alcanzando. Saben que ellos están con privilegios, los funcionarios siguen con privilegios, pero el salvadoreño sigue comiendo color quebrado, color comido. Viendo esa foto, yo había visto a estos rabiosos hijos de puta, a estos terengos mierderos quemar banderas del país de los de los chelones, vea, de los norris, como yo le digo. Y después andar usando prendas hechas en Estados Unidos o que venden en Estados Unidos. Pero bueno, así es la hipocresía de estos mierderos. Terengos. Pero ya ver gente que quema la bandera de su propio país solo porque nadie les para bola a ustedes semejante manada de hijos de la gran puta, aunque manada les queda muy grande a estos grupos cerotes mierderos. A veces pasan solicitando en las redes sociales, en entrevistas, que solo ellos mismos miran que a los que apoyamos las cosas buenas que hace este gobierno, porque hay que hablar que lo que es apoyar las cosas buenas y al menos yo también señalo las malas. Pero viendo mierdas así como estos tipos quemando banderas salvadoreñas, ¿creen ustedes, creen ustedes que estos hijos de puta no se merecen que uno les diga que se arten 77 mil diluvios de mierda y con cuchara de nusita para que les abunde? Este tipo de gente así no merece ser salvadoreña definitivamente. Estos hijos de puta presos tendrían que estar. Yo he escuchado que en México, pero ni los artistas pueden utilizar los símbolos patrios, mucho menos quemar una bandera mexicana. Eso es lo que yo he escuchado. Y estos hijos de puta, lo que se atreven, solo porque nadie les para balón, porque ustedes no son ni mierda, son menos que un cero a la izquierda. Terengos de mierda. Y me voy a quedar corto. Los cabecillas de la marcha fueron empleados de la Asamblea Legislativa del Partido Vamos, contratados por la diputada Claudia Ortiz, quienes salieron a manchar la fiesta cívica con el mismo discurso de siempre. El 15 de septiembre salimos a marchar por tres grandes temas que sabemos que son necesidades de la población. La primera es, marchamos por la transparencia, porque el pueblo sabe que el dinero no está alcanzando. Sabe que ellos están con privilegios, los funcionarios siguen con privilegios, pero el salvadoreño sigue comiendo pollos quebrados, pollos quebrados, pollos quebrados. Necesitamos transparencia de parte de los funcionarios. Marchamos por transparencia, marchamos por justicia, justicia por todos los inocentes capturados durante el régimen de excepción. Esas personas, esas más de 300 personas que han muerto, sus familias necesitan justicia, justicia por los desaparecidos, justicia para los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, todo aquel que está siendo censurado, todo aquel que tiene miedo. Marchamos por justicia en el Salvador y marchamos por una vida digna, una vida digna para los salvadoreños, en donde tenga que comer, en donde tenga acceso al agua, en donde tenga acceso a la educación, a la salud y a una vivienda digna. Por supuesto que sí, vamos por la libertad y queremos ser un pueblo libre. Ahora somos un pueblo sometido, militarizado a una dictadura militar dura que tenemos acá. ¿La fórmula para el agotista cuál será? Unirnos, unirnos, todos los opositorios juntos, en un mismo huacal, todos. Ahora se conmemora 203 años de la continuación de la independencia. Estamos en lucha por la independencia. Aquí no hay conmemoración alguna. La lucha sigue por el derecho de nuestros pueblos indígenas, por el derecho de nuestras mujeres, de los niños a una buena educación, por la salud, por la libertad. Continúa por la democracia. Este día quiero enviarle un saludo a todas las fuerzas sociales del país que ya están marchando. Es presión del pueblo rebelde. Eso es el Frente, partido rebelde, que no se somete a nadie. Nada más que a la Constitución. A las leyes del pueblo. Las organizaciones sociales y liderazgos y movimientos populares, por presas y presos políticos, como sindicalistas, como líderes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz. Libertad para Silvio Montalvo. Libertad para Pepe. Libertad para el periodista comunitario Luis Mengiva. Por todo ello, estamos expresando libertad para las víctimas del régimen de sección. A más represión, más lucha. A más represión, más lucha. A más represión, más lucha. de independencia es un símbolo de resistencia de libertad y dignidad para el pueblo porque este gobierno en estos años en este régimen fascista, la canasta básica de cada una de las familias salvadoreñas, no es un secreto, nadie lo ignora, que tenemos hoy por hoy la canasta más cara de América Latina y el Caribe, ya no estamos consumiendo la cantidad de productos que deberían consumir según las reglas de la canasta básica. Según la regla de la canasta básica, cada familia salvadoreña tendría que estar consumiendo 23 productos. Por eso marchamos. ... defensor de derechos humanos, sin embargo, por no haber ido a la marcha del 1 de mayo 2022, 7 días después lo estaban capturando, procesando y resulta que tenemos dos órdenes judiciales de libertad, dos procesos de exhibición personal en su favor, pero sigue preso. ¿Dónde está Román Aguirre? ... ¡Vivo se lo llevaron! ¡Vivo lo queremos! ¡Vivo se lo llevaron! ¡Vivo lo queremos! ¿Saben lo que hacen los directores de centros penales? Supuestamente lo van trasladando de penal en penal. ¿Dónde está Román Aguirre? Se supone que está en el TECOT, en el centro de confinamiento contra el terrorismo. ¿Qué se supone que está haciendo Román Aguirre? ¿Por qué está Román Aguirre y él no es pandillero? Es injusto lo que están haciendo con la gente inocente. Y así, más de 30.000 personas que están corriendo la misma suerte. Ahí están los rostros de las víctimas mortales, miren, agricultores, jornaderos, comerciantes, sexistas, sindicalistas, jóvenes, estudiantes, que nada tenían que estar haciendo en los centros penales, pero ahora están muertos. ¡Eso es completamente injusto, amigos y amigas! Aquí tengo el otro caso del compañero sindicalista a quien el régimen de excepción ha matado, el compañero José Guionidas Monía, compañero defensor de derechos humanos, él murió y lo mataron en el centro penal de Mariona. ¿Por qué el compañero solo duró cuatro meses preso? No tuvo derecho a nada y lo mataron. ¿Cuál libertad? Aquí no existe libertad. ¡Con fuerza, amigos! ¡Vivos en el que veron! ¡Vivos en el que veron! ¿Qué queremos para nuestros familiares? ¡Incentralidad! 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 ¡Incentralidad!